Disfrutar la vida y ser feliz Nada como una sonrisa para poder soñar Para que este día vaya genial Porque lo bueno es compartir Disfrutar la vida y ser feliz Algo único de verdad Que no pilla de realidad Un momento para sonreír Y a tu amigo tú le harás feliz Caca, caca, o a rellanas Caca, caca, o a rellanas